hola y no estoy más muy lenta y por allá están y mira las tres tiendas y mira a ver a ver qué miro pero le quiero comprar calcetines a mis hijos es lo que voy a estar haciendo ahí sin esteban a comprar las calcetines y yo pues a ver a ver aquí me encuentro en ropa no necesito zapatos tampoco pero así como cositas lo que sí quiero buscar es una bolsa tipo mochila bolsa mochila acompáñenme y a ver a ver qué encontramos y la máscara nos vamos adentro estoy aquí en la sección de los montos pero casi no hay nada nada de bolsas mira les muestro no hay nada que me muestro a ver qué me llaman atención bueno no hay nada de bolsas aquí está vamos a morir con la garganta vamos a lanzar unas calcetines bien vamos a morir con la garganta hay algo que me mo needing la garganta aquí no consolidó no hay nada calcetines calcetines no hay nada las investigation x2 hola y si hay que seguir Vamos a ver, calcetines, calcetines, están muy grandes estos, vamos a ver si se mueve, acá, válgame, no hay nada, mira, aquí están estos, estos para este, bueno para este, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, si ahora voy para Bungurlín, y a ver si encuentro una mochila, tipo vuelta, porque en bólas no había nada, si ahora entramos a Bungurlín, y a ver a ver que encontramos, ¡Mmm! y 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 lo apagamos y con lo caliente pues que se siga cociendo un poco más bueno pues ahhh que les cuento por el momento mis videos solamente son grabados porngisDR porque no tengo una cámara profesional así como todos los youtubers porque apenas estoy empezando a hacer mis vídeos un poco más profesionales y poder grabar mejor porque con mi celular es difícil porque mi porque mi case de mi celular es tipo bolsita que me la cuelgo así como bolsa y pues para estar así grabando pues esto se me pone encima y se me atravesa ahorita por el momento voy a comer y ya bueno pues eso fue todo por el día de hoy si no se han suscribido a mi canal suscríbanse y si les gustó el vídeo ponganle like y los miro muy pronto hasta la vista bye y